¡Bienvenido! ¿Cómo le va? ¡Bravo! ¡Tanto tiempo! ¡Estás igual! Un poco más bajo. ¡No! ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Hace mucho tiempo que no nos vemos nosotros. ¿Te parece? ¿O nos vimos? ¿Cuándo fue que viniste? ¡Ah! Yo te veo muy seguido. Los veo muy seguido. Yo también te veo. Porque las estrellas no están simplemente en el cielo. ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué! ¿Es un amigo? Me venía el agua a la pasada. ¿Estás bien? Bien. Primero vamos a hablar de ese taller que estás haciendo. ¿Cómo es? Bueno, es el quinto año. Quinto. Lo que hago no es una preparación para críticos cinematográficos. No tiene nada que ver. Navego por los distintos géneros del cine. Busco títulos que la gente conoce. Y lo matizo con imágenes de los 19 años que he viajado. Y que le he pedido, porque se me ocurría hacerle a los actores o a las actrices una pregunta personal al final. Bien. Entonces yo rescato. Esa pregunta. Esa pregunta. Y esa respuesta. Y a la gente le gusta. ¿Todos bancaron? ¿Bancaron? No, no todos. ¿Quién no? No todos. Nicholson, por ejemplo, me hicieron firmar, porque te hacen firmar un contrato donde vos no podés emitir la nota salvo en el canal que estás acreditado y no la podés vender, etcétera, etcétera. Y me dijeron, no le haga ninguna pregunta personal. Pero me lo subrayaron. Muy bien. Y dije a la pucha. ¿Se la hiciste igual? Y dije, yo se la hice igual al final. ¿Te acordás cuál era? Sí, sí, claro. ¿Cuál era? Era muy común verlo en la ceremonia del Oscar de Lentes Negros. Entonces le hice una pregunta, por supuesto en joda, ¿no? Y le dije, señor Nicholson, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Y ahí se sintió que cargaban armas. El asistente que estaba atrás me hizo así. Y él dijo, no, dejalo. Aparte en español me lo dijo. Dejalo, me dijo. Y le digo, señor Nicholson, ¿a usted le pagan más por usar los lentes negros en una ceremonia del Oscar porque es por hacer una película? Se levantó, agarró la silla como que me la iba a tirar por la cabeza. ¡No! Y quedó grabado. Pero hoy era un acting en joda. Claro, me dijo. Mirá que es una broma, me dijo. Dejó de hincharme. Pero aparte... Está mal, Nicholson. Ahora está mal. Ahora está mal, ¿eh? Está muy mal. Bruce Willis y él están mal los dos. Sí, sí, sí. Pero cuando entré, ya se empezó a reír de mí porque me vio entrar y bajó los lentes y dijo, ¿vos de dónde sos? ¿Cómo? Extraterrestre. ¡Guam! Pará. ¿Viste? ¿Y el más asqueroso? El más asqueroso, este... Bueno, hubo varios, pero... ¿Vos le hiciste alguna...? ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¡Ay! Se me fue el nombre. ¿El que hace el de la moto que se prende fuego? ¿Nicolas Cage? ¿Nicolas Cage? ¿Le hiciste? Yo... Al principio patinaba como todo el mundo. Sí. No tenía la experiencia de estar en contacto con una figura que es importante y que vos miras en la pantalla. Entonces patinaba, les hacía un par de preguntas un poco largas y me hablaban cuatro minutos. A los siete minutos te sacan. Seguro. Entonces dije, acá está, hay algo que está funcionando mal. No está bien. Entonces me dijo, usted cuando entre... Empecé a aprender viendo a los demás. Cuando entre, trate de decirle algo como que está asesorado de lo que están haciendo. Sea simpático. Y bueno, soy medio macaco cuando entro. ¿Viste? Me pongo nervioso, porque más lo bien te pone nervioso. Y se matan de la risa. Y Nicholson conmigo se divirtió. Le hice tres preguntas. Las tres preguntas me contestó cualquier cosa. Divino. No, no, no. ¿Viste? Pero se divirtió. Vi que se divertía conmigo y a mí me sirvió. ¿Alguna vez le hiciste una nota de Anthony Hopkins? ¿Quién? Sí. Cuando el zorro. ¿Qué tipo divino? Brutal. Ayer vi... Brutal. Hay un especial, una especie de documental. Sí. Ahora viene una película. De él. Y eso te iba a decir. Sí. El loco es un crack. Es un crack. Aparte, no tiene problema. ¿Nunca lo viste bailando en su casa? Sí, ahora. Y tocando el piano. No sabía que había tenido problemas con el alcohol. Sí, claro. Y te lo dice él. Sí, sí, lo cuenta él. Lo cuenta sin problema. Lo digo, porque él lo cuenta en ese especial. Y ahora el 11 de abril se estrena una película nueva. Es una película nueva, que es buena película. Yo la vi. Ahora no me acuerdo del título. Yo la vi. ¿Cómo se llama, Gabriel? No me acuerdo yo. ¿Eh? Lazos de vida. Lazos de vida. Me encanta ese actor. Muy buena película. Muy buena película. Por favor. Aparte, hay actores que, claro, cuando vos los mirás en la pantalla, sobre todo si sos cinefil y te gusta el tema, y los tenés frente a frente, te pasan muchas cosas en tu cabeza, viste. Es decir, no es fácil. Para mí no fue fácil. Sí. Yo le hice una nota a Ricardo Garín y quedé pegado. Madre. Seguro. Yo lo admiro al tipo. Sí. Y te pones nervioso, obvio. Y eso que era Zoom. Si estaba acá, no sé qué pasaba. Escuchá. Eh... Te iba a preguntar. Tengo muchas preguntas. Eh... Pero vamos para acá y para allá. Sí, dale. ¿Los críticos ven todas las películas? Bueno, yo no soy crítico cinematográfico. ¿Vos qué sos? Es decir, yo tengo como una especie de deformación. Porque como tuve una agencia de publicidad de las compañías americanas, ¿eh? Eh... ¿Qué pasa? Aprendí a cómo promocionar las películas, sean buenas o sean malas. Entonces, consideraba que no era correcto que yo jugara a ser crítico cinematográfico en un medio y, por el otro lado, promocionar las películas. Perfecto. Entonces, siempre me negué a pertenecer al grupo de críticos cinematográficos. Pero viste que hay críticos, hay uno en particular que me llama la atención. Sí. Es un divino, ¿eh? No importa, no voy a nombrar. Pero no le gusta nada. Bueno, eh... En la época que yo trabajaba, había algunos... Yo como agencia de publicidad, en su momento, tuve que tratar de transar con un medio de difusión para que las críticas no salieran los viernes y salieran los lunes. ¿Por? Porque criticaban el viernes una película y la gente tenía diarios de mañana al mediodía, tenía diario de tarde, tenía diario de noche. Sí. Se informaba por la crítica de los diarios. Pero es que... Entonces... A ver, ustedes eran los que nos decían... Vaya, está al lado. Ahora, por ejemplo, hay foros. Sí, pero ahora la cosa cambió. Seguro. Ahora cambió, porque hay foros donde la gente opina, la que va, escribe sobre la película. Sí, claro. Y conozco muchísima gente que, tanto para ir al teatro como al cine, se fijan esos foros. Sí, correcto. A ver qué dice la gente de esta obra. No, no, pero aparte el público uruguayo es muy cinéfilo, ¿eh? Es, ¿no? Muy cinéfilo. Está informado. ¿Tengo entendido que hay menos gente yendo al cine? A nivel internacional, después de la pandemia, bajó casi un 30%. ¿Un 30? ¿Es mucho? Es muchas personas. Es decir, la pandemia dejó... Primero, estabas encerrado en tu casa, no tenías opción, las salas de cine estaban cerradas, y la gente se acostumbró, sobre todo la gente joven, a ver las películas en un televisor. Claro, bueno. Son dos espectáculos distintos. No, no. Es decir, nadie lo compara. Pero el hábito cambió. Inclusive hoy, yo me he encontrado, a veces me invitan de los colegios a dar una charla, y me he encontrado con jóvenes de 12, 13 años, que nunca fueron a un cine. No. Nunca fueron a un teatro, ni nunca fueron a un cine. ¿Te puedo creer? Sí, sí. Te levantan la mano y te lo dicen. ¿Y ustedes dónde ven las películas? Ah, las veo en casa. ¿Y dónde ven tal cosa? Lo veo en casa. Es decir, el hábito no es fácil. Y ahora hay cierta inclinación. Es decir, yo estuve hace poco, por ejemplo, en Chile, y en Chile tenés las butacas de las salas cinematográficas, es como las butacas de primera en los aviones. Levantás los pies y tirás para atrás y mirás cómo da. Pero, aparte, podés cenar en el cine. Te traen la cena. Apa. En Chile. En México lo mismo. Vamos. Y después tenés lo que se le llama el sistema IMAX, que es una pantalla que va de punta a punta. Donde vos, para mirar, tenés que estar para todos lados. Sí, sí, obvio. A mí lo que me parece una chantada es el 3D. Perdón, eh. Bueno. Mil disculpas. Yo fui. Me mojaron. Parecía que iba de punta a punta a punta. A veces es el 4D. Bueno. No me escuchás. Pero ya está. Todo eso, de alguna manera, hay una preocupación a nivel internacional de captar ese público que se ha perdido. Y eso que hay buenas películas. Es decir... Teniendo... Conociendo el... Conociendo tu conocimiento, vaya la redundancia, en esto de las películas de cine y todo esto. ¿Vos te parece que tenía chances la Sociedad de la Nieve en ganar un Oscar? En la Sociedad de la Nieve, yo cuando me lo preguntaron varias veces, y yo dije, no es favorita. Dije. Mucha gente se enojó conmigo cuando dije eso. Y me empezaron a preguntar por qué consideraba que no era favorita. Y hay una historia. Es decir, el Oscar no es un premio a la calidad. Nadie discute la calidad de la película. Vamos por partes. Es muy buena la película. Perfectamente. ¿Está? Esto es bárbaro. Pero el Oscar es calidad combinado con popularidad. Y en tercer lugar es política y conocimientos de empresas y de empresarios. Es mucho. Pero hay otro tema. ¿Cuál? Netflix. Y acá hay una historia. Es una película financiada por Netflix. Exacto. Y acá hay una historia. Cuando Almodóvar le presentaron la película Roma para el Festival de Cannes, que era presidente del festival, Almodóvar, con justa razón, dijo, esta película no pasó por el cine, no puede concursar en el Festival de Cannes. Pero Venecia, que es competencia de Cannes, dijo, ah, no la toma Cannes, la tomamos nosotros. Y gana el principal premio. Es verdad. Exacto. Muy bien. Ahí las compañías cinematográficas, la asociación de las compañías cinematográficas, le dieron a Netflix los mismos derechos como productora y distribuidora. Porque Netflix no perdió tiempo, empezó a llamar actores que no estaban trabajando en cine, comenzó a hacer las series, es decir, se movió y obligó a las compañías cinematográficas a tener sus propias, en el streaming, sus propias cadenas. Universal, Warner, Disney. ¿Y eso le juegan contra a las producciones de Netflix? Dentro de la industria, no es buena palabra porque hay competencia. Seguro. Porque le sacó público a las salas cinematográficas. Es decir, le dieron manija. Además que increíble, ¿no? Estamos hablando... Bayona, como la mayoría de la gente involucrada, decía, vayan a verla al cine. No, no, pero Bayona dijo dos días antes de los Oscars, dijo, mi película no es favorita. Lo dijo él, porque en el ambiente se sabe. Sí, sí. ¿Entendido? Pero aparte, la que ganó, que es una producción de Reino Unido, zona de interés, ¿eh? Muy buena película también, estaba nominada como mejor película en el contexto general, pero Amén estaba nominada como mejor película de habla no inglesa. Y es imposible que esas dos nominaciones que había obtenido las perdiera. Seguro. ¿Entendido? Totalmente. Ahora, la película acá funcionó muy bien. Muy bien. ¿Te gustó? Me gustó, por supuesto. Las dos me gustaron. ¿Viven también? No. Viven es más hollywoodense. Viven. La anterior. Sí, sí, sí. ¿Entendido? Pero esta película que hizo Bayona, independientemente, todo el mundo lo sabe, creo que ustedes lo han comentado, hay un gran sacrificio por parte de los actores. Tuvo la visión Bayona de no llevar figuras muy conocidas, actores muy conocidos en los papeles principales, les buscó características parecidas a los sobrevivientes. En el caso de Viven, que tú me mencionaste, estaba Ethan Hawke, que hacía el papel de Parrado. De Parrado. Pero ya era una figura conocida. Es decir, tuvo elementos muy importantes. Hay un fotógrafo uruguayo que se lució, que es Pedro Luque, que a mi entender tendrían que haberlo nominado. Ganó el premio Goya. Claro. Lo tendrían que haber nominado como mejor fotógrafo. No lo hicieron. En los Oscar. Exacto. Entonces, pero corría con ese problemita, ¿no? Sí, sí, sí. No en vano, Biersi, que es el escritor y el adaptador, dijo, después del Oscar, dijo, pila de integrantes de la Academia de Hollywood no vieron la película. Y es muy cierto. Es muy cierto. Porque se juegan intereses. Y aparte Bayona, no lo digo yo, Bayona dijo, los americanos en Estados Unidos no quieren ver películas habladas en español. No les interesa. Entonces, todas esas cositas, en el momento de votar, van para un lado. Influyen mucho. Tenía una gran competencia. Es decir, de repente, si no hubiera estado la que te mencioné, de repente ahí... Pero eran muy buenas películas. Mismo la que le ganó también, ella estaba nominada al rubro maquillaje. Claro. Y la que ganó, que se estrenó hace poco. Sí. ¿Cómo es Criatura? No. ¿Cómo era? Pobres Criaturas. Pobres Criaturas. Pobres Criaturas, ¿no? Pobres Criaturas. Mejor actriz. Es brutal la película. Mejor actriz. Rúfalo. Sí, sí. Trabaja Rúfalo. Sí, claro. Bueno, él en caso. Emma Stone. Emma ganó y se le rompió el vestido. Que ganó. Sí, sí. Estaba más preocupada por el vestido. Sí. Está bien. Bueno. Escuchá. Antes, los chicos, obviamente, deben querer preguntarte muchas cosas. Me están mirando muy seriamente. Lo último. Lo penúltimo yo. El cine uruguayo. El cine uruguayo nació después de Whisky. ¡Apa! Cuando yo iba a los festivales, me acuerdo haber visto en el Festival de Cannes el Dirigible. ¿Se acuerdan del Dirigible? Sí, claro. Bueno. Estaba llena la sala de periodistas. Terminamos 20 personas viendo la película. Todo el mundo se borró. Y después, nadie me preguntaba por el cine uruguayo. Cuando vino Whisky, me empezaron a preguntar, ¿qué trae Uruguay? El Baño del Papa, por ejemplo. Es decir, hubo películas que marcaron, de alguna manera, al cine uruguayo. Y, aparte, hay que reconocer que acá hay muy buenos técnicos. Hay gente que ha logrado entrar en el mercado estadounidense, como Federico Álvarez. Que ahora, en agosto, vamos a tener... Que me prometió un protagónico y todavía no cumplió. No, no te pongo que ver. Al aire lo digo. ¿Sí? Ah, bueno. Ustedes no estaban, ni ustedes no eran nacidos. Federico Álvarez, ahora en agosto, el 16 de agosto, estrena la nueva película de Alien. Es verdad. Ah, sí. La vi hace poco el trailer. Bueno. Brutal. La nueva de Alien, de la saga. Pero el que la produce es el director original de Alien, que es Ridley Scott. Mirá. Tremendo. Y la vio Jane Cameron, ¿no? Jane Cameron, el de Titane, ¿no? Sí. La vio y dijo que era brutal la película. ¿Eh? Y el señor Álvarez está instalado en Los Ángeles con su socio, Rodos Ayaguez, ¿no? Con toda su familia, está produciendo, está filmando, tiene una carrera brutal. Sí, increíble. Pero ¿de dónde nació? Nació acá en el Uruguay. Acá. Por una locura, que no tenía nada que hacer en la agencia de publicidad. Y les dijo, vamos a hacer un cortito de cuatro minutos, ¿eh? Este... Y en el cortito era una invasión extraterrestre a... Sí, tremenda. A Santa Lucía. ¿Se acuerdan de esa? Sí, por supuesto. Y empezaron a llamarlo de todas las compañías. Mira, este tipo con cuatro mil dólares, sí, sí, es un cortito. Es un genio. No, no, aparte era espectacular. Sí. Muy, muy bien hecho. Tremendo. Pero estamos codiados con el Oscar. Mirá que no es la primera vez que nos codiamos con el Oscar. ¿Por qué? ¿Cuándo? La primera vez César Charlone, el fotógrafo, el director del Baño del Papa, estuvo nominado como fotógrafo por Ciudad de Dios. Seguro. ¿Recuerdan? Ciudad de Dios. Sí, sí, sí. Bueno. La segunda vez Jorge Dressler. Sí, que ganó. Que ganó. No lo dejaban cantar porque decían que no era conocido. Que terminó cantando Antonio Bandera. Antonio Bandera, ¿no? Bueno. La tercera vez, que es la poco conocida, es de un director argentino que se llama Adolfo Aristarain. Sí. Adolfo Aristarain hizo una película con Federico Lupi, Cecilia Roth, Un Lugar en el Mundo. Sí. Él pensó que su película, que venía de ganar premios en San Sebastián, la iban a mandar por Argentina al Oscar. Y no la mandaron. Mandaron una película de su biela. Y dijo, pero mi mujer es uruguaya, es vistuarista, la voy a presentar como uruguaya. Y la presentó como uruguaya. En ese entonces habló con Martínez Carril, acá en Montevideo, y le dijo, ¿qué te parece tal cosa? Y le dieron carta blanca. La presentó como uruguaya. Y la película queda nominada entre las cinco primeras. Mirá. Pero un periodista, antes del Oscar, declaró que esa película no era uruguaya, que era argentina. Y por primera vez la Academia de Hollywood, después de estar en una película nominada, la saca de la terna. Mirá. Y quedaron cuatro. Mirá. Es como la trasnochada en carnaval. Una cosa loca. Pará, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinás vos de eso que se dijo? ¿Te acordás del Oscar a Leonardo DiCaprio? Sí, claro. Que se encontró la estatuilla con el nombre y que después no lo ganó él. Sí. ¿Vos decís qué pasó ahí? Ah, no tengo la menor idea. Yo lo único que sé, que tengo un mal recuerdo de eso. A ver. Porque se me escapó decir en el canal, si no le dan un Oscar a Leonardo DiCaprio, no hablo más de cine. Me jodé. Sí, sí. Y me tuvieron, toda la semana me tuvieron dando. No vengan más. No vengan más. No vengan más. Por eso te ganó. ¿Fue el año de Lobo de Wall Street? No, fue el año de Renacido. No, Renacio ganó. No, Renacio ganó. Sí, bueno. Claro, pero me hablaban de esa película. Ah. Me hablaban de esa película. Ah, está, está. Porque estaba nominado y yo en televisión, viste que a veces te escapan cosas que no tenés que decirla. Sí, bueno. ¿No? A mí nunca me pasó. Bueno. Sí, chicos, pregúntense. Sáquenme de acá. No, yo quiero volver un poco a tu cantidad de viajes, a la cantidad de entrevistas que hiciste de personas mega conocidas. ¿Había alguien con quien vos soñabas entrevistar cuando eras chico que lograste entrevistarse? O sea, ¿cuál fue esa entrevista que siempre añoraste y que la conseguiste en algún momento de tu carrera tan larga? Eh, me interesó mucho Bruce Willis, porque me gustaban mucho las películas que hacía. Me costó llegar a él, pero llegamos. Hay toda una larga historia porque yo pensaba cuando empecé a viajar que el hecho de tener una acreditación para un festival internacional te permitía determinadas posibilidades de entrevistar a los actores. ¿Viste? ¿Viste? Yo hice tres programas que se llamaban Galas del Cine y el canal me dijeron, Jackie, estás gastando plata y no traes a nadie que valga la pena. Y era correcto. Y ahí se te cruza lo que yo le llamo un porcentaje de suerte. Primero me lo dio Luis Puenzo, que había ganado el Oscar por la historia oficial, que me dijo, ¿vos estás teniendo problema acá en San Sebastián? Le digo, sí, no consigo una nota. Y me dice, ¿vos de dónde soy? Le digo, soy de Montevideo. Ah, me dice, yo tengo una casita en Piriápolis. Mirá. Me dice, te voy a dar una mano. Y me presentó a varios representantes de actores. En esa época era el fax, la comunicación. Y yo dije, pa, ¿qué me van a llamar? Pero no, funcionó. Funcionó, me mandaban la lista de los actores que iban a determinados festivales y después se acostumbran a verte. Es decir, los mismos representantes de los actores que al principio desconfían porque Uruguay en el contexto general, a nivel internacional, no cuenta, no sirve porque es un mercado muy chico, pocas cifras, factura menos que una provincia argentina. Entonces, ¿qué le voy a dar a un periodista uruguayo una nota con un actor que va a perder tiempo cuando tengo 300 entrevistas de personajes más importantes a nivel periodístico? Y nosotros luchamos en esa época, peleamos contra todo eso. Y después, el golpe de suerte que les decía, después conocí a Mariela Vesubieski, que estaba casada, está casada con un importante productor y director que ganó el Oscar con El secreto de sus ojos y me dio una gran mano gracias a ella, que es uruguaya además, conocí a todos los actores españoles, por lo menos a los principales, ¿no? Fui llegando de a poquito, pero con mucho sacrificio, es decir, con mucho sacrificio. Recién el segundo año de viajes empecé a lograr que me conocieran. Y después, un poco la personalidad, ¿viste? Soy medio macaco, hago chistes, no les gusta, pero les hago chistes, ¿viste? Les hago el mapita de dónde queda Uruguay cuando entro. Mirá que yo estoy de acá, extraterrestre, pero de este lugar. Y se matan de la risa conmigo. Y bueno, todo eso vi que fue funcionando y que los representantes de prensa me tomaron en cuenta y me permitían. Pero a veces tenés que negociar. Tenés que hacerle una entrevista a un secundario. Tenés que hacerle la entrevista al director. Y si le hacés la entrevista a estos dos, te damos abruguili, ¿no? Y entonces ahí entré a ver cómo era el sistema, porque no es fácil. Y bueno, el esfuerzo, el tesón y las ganas de llegar a las figuras, que se lo debo a mi mujer, que con seguridad me está viendo desde allá arriba. Que viajabas mucho con ella. Era tú dos, que viajabas todo el tiempo con ella. No, aparte tenía un feeling muy especial para saber a quién dirigirse para solicitar las entrevistas. No te puedo. Yo era medio tronco. Ella visualizaba y decía con él. Ella visualizaba y le decía, voy a hablar con este. Porque los actores no viajan solos. Viajan con un representante local, viajan con un representante internacional. Es decir, se mueven en núcleo. Entonces, se hace muy difícil llegar a ellos, sobre todo cuando son figuras muy importantes. Es decir, me ha pasado de todo, porque no todo me salió bien. Es decir, como a todos. Claro. A veces, viste, uno fracasa, viste, le erra. ¿No? Y en los fracasos se aprende. No, no. Yo qué sé, le he dicho, he mencionado el nombre de un actor cuando es otro. No, me estás jodiendo. ¿En serio? Sí, sí. Me dijeron, por favor, me dijeron. Me levantan la mano, aparte. ¿Algún nombre? ¿El que estaba o el que dijiste? Sí. Contanos algún nombre de ese error, el que estaba o el que dijiste. Bueno, con Ethan Hot, le dije Parrado. Ah. Bueno, pero ahí está. Bueno, ahí está. Le dijiste el personaje. No le gustó. Bueno, yo... Yo no me llamo Parrado, me dice. En la entrega de los premios, como en Canes, Canesa se refirió a Enzo como... Numa. Numa. Claro. Y estaba tomando el café. Qué carrera que agarraron todos ellos, ¿eh? Sí, sí. Hay que seguir ahora. Sí, sí. Pero ojo, la Sociedad de la Nieve tiene casi 100 millones de visualizaciones. Y Bayona dijo que si pasa esa cifra, va a ser otra película vinculada con el tema. Mirá. Ya lo dijo hace unos días. Bueno, acá, no sé si fue uno de ustedes, o no sé si fue por esta película o por otra, de que lo que pasó después con ellos. Yo se lo dije a Cervinos. A Cervinos. A Cervinos. Que para mí ese es un peliculón. Lo que pasó enseguida después. Lo que pasó después con los sobrevivientes, con los que volvieron. Sí. Y hay mucha gente que le interesa mucho saber. Bueno, mismo yo le pregunté a... No me acuerdo qué me dijo, pero le pregunté sobre Mendoza. Claro, se sabe poco. Sí, claro, también se sabe poco. Y Gustavo contó bastante de Mendoza acá. ¿Acá no estuvo Enzo? No. Enzo no vino acá. Pero acá estuvo alguien de la película. De todos. Ah, bueno. Actores de la película, no. No. No vino ninguno. Luque no estuvo acá. No, Luque no. Luque no, pero estuvieron los nominados por maquillaje peinado. Exacto. Ah, los maquillajes, sí. Está, está, está. Escucha. Sí. Sí, diga. Jackie, quiero que nos hables de tres cosas. A la pucha. Exigente. Tu abuela. Mi abuela. Tu casa de fotografía y su eslogan. Sí. ¿Y por qué Jackie? Ah. Vos ya sé por dónde venís, ¿eh? Se ve que estuvo. Sí, investigó, investigó. Eso te trae hasta acá. Tiene que ver, ¿no? Bueno, mi abuela, yo perdí a mis padres siendo muy niño. Tenía siete, ocho años. Y fui a vivir con mi abuela, que era una fanática del cine. Y este, y el hijo, tenía ochenta y pico de años, y el hijo la llamaba de noche, todos los días, y le decía, ¿están para acostarse? Sí, ya estamos con Jackie para acostarnos. Y ella estaba vestida, arregladita, y nos escapábamos al cine. Vivía en la calle Andes. Los cines estaban en 18 de julio, y veíamos, íbamos a la función de las diez y media. Pero, ¿qué pasaba? Yo, al final, veía películas que le gustaban a ella y no me gustaban a mí. Entonces, no entendía nada, pero cuando volvíamos, ella se tomaba el trabajo de interrogarme qué es lo que había visto y qué es lo que había interpretado. Y ella me fue conduciendo de alguna manera, ¿no? No en vano. Yo perdí el primer año de liceo, lo perdí por hacerme la rabona y por ir al cine. Por ir al cine. Lo lindo de todo esto es que me siguió el acomodador. Yo iba mucho a un cine que se llamaba Cine York, que estaba en 18 de julio y Río Branco, porque daban doble programa y coordinaba. El horario del liceo coordinaba justo con las dos películas. Entonces, un día al acomodador, yo, mi abuela ya había fallecido, me había dejado un bollón de 25 centavos que con cuatro moneditas era una entrada de cine. Y el acomodador le llamó la atención que yo de repente en la semana iba a ver el mismo doble programa. Y me siguió hasta casa. Y se encontró con mi tío y le dijo, mire, yo lo veo con la túnica blanca. Qué buchón. ¿No? Dos veces en la semana. Bueno, el yaqui marchó a la Sagrada Familia. Qué botón que salió uno. Qué botón el acomodador. Pero se perdió un clientazo. Pero lo lindo de esto, y eso le debe pasar a ustedes, que años después, no hace muchos años, ahora unos cinco o seis años, viene un matrimonio al canal y me dice la telefonista, hay un matrimonio que lo está esperando desde hace una hora. Y yo, guau, ¿qué habré hecho? ¿Para qué me esté esperando un matrimonio mayor? ¿Qué habré hecho? Entonces me acerqué y el señor me dice, vi que se le caen las lágrimas. Y le digo, perdón, porque yo estaba asustado. Y me dice, yo soy el responsable de que a usted lo pusieran en la Sagrada Familia. Era el acomodador. Era el acomodador. Era el acomodador. ¿Te fue a pedir perdón? Lloraba él, lloraba yo, y lloraba la telefonista del canal que sintió la... Toda la anécdota. Que son las cosas lindas que tiene el retorno de la televisión. Es decir, y de alguna manera que vos me preguntaste por el curso, lo que yo hago es una devolución. Devolución de 19 años de trayecto para arriba y para abajo, cuento anécdotas personales, se divierten, muestro cosas que me he equivocado. Como una vez dije, por ejemplo, que Arnold Schwarzenegger era australiano y me llamaron hasta de la embajada. ¿No? Claro. Es decir, esas cosas quedan grabadas. Claro. Ahí estábamos viendo... Perdón, diré. Llegué tarde. Ahí está. Ahí estábamos viendo. Mirá. El punto de encuentro será en Soriano 929. Y podés reservar al 2-903-2020. Ahí en la Sin Rival. Jack Rodríguez se trata Taller de Cine Interactivo. Esto es... Empiezo en abril. En abril. ¿Ahora? Empiezo ahora. Después del 15 de abril. Después del 15. Primero hago una convocatoria general con los interesados y con la gente que quiere ir y explico cómo funciona el tema, qué es lo que voy a hacer. Bien. Y ahí, si quieren seguir, son cuatro meses, dos horas por semana. Perfecto. Pero la pasan muy bien. Se divierten conmigo. No sé, debo tener algo divertido. Pará, quedaron por responder cosas. ¿La segunda? Si de fotografía se trata. Rodríguez se trata. ¿Es por eso? No, no. Pero él me lo pregunta por otra cosa. Por la casa de fotografía. Que ahí afianzaste tu amor por el cine. Claro. Porque yo filmaba los casamientos en súper ocho color. Y un día le digo... Estaba en la iglesia de Punta Carretas. Y le digo a... Es decir, el cura le estaba diciendo a la novia, usted acepta como esposo, fulano, fulano, y a mí se me acaba el rollo. Y yo al cura le digo, padre, corte. ¡No! ¿Cómo corte? Claro, me salió... No era una película. Es decir, pero no termina ahí. A ver. Y el cura me mira, se llamaba el padre Nicoli, me mira y me dice, cambia el rollo. Y fui y cambié el rollo. Pero cuando volví, cometo otro error. No. Le digo, padre, acción. Buenísimo. Quedó bien filmado. Quedó bien filmado. ¿Eh? Quedó todo filmado. Perfectamente. Sin cortes. Muy fuerte. ¿Y los novios? Los novios se mataban de la risa. Me aplaudían los novios. Me aplaudía. Me aplaudía. Vamos a decir, la gente que estaba, se entretenía más conmigo que con lo que estaba pasando. ¿Y la tercera? La tercera que no se llama Jackie. Ah, bueno. Claro. Yo me llamo Santiago. ¿Lo tuviste que pensar o me pareció a mí? No, lo que pasa es que yo sé por dónde viven. Pero, Mariano. Basta, Mariano. No, lo que pasa es que mi madre se llamaba Atiragrán, que es Margarita al revés. Mi tío se llamaba Siul Zamot, que es Luis Tomás al revés. Entonces, no podés pretender que yo sea normal. ¿Alguna beta? Qué rareza. Nunca había escuchado una cosa igual. Sí, sí. ¿Eh? A ella la conozco desde hace muchos años. O sea, que yo me llamo Siul. ¿Cierto? Siul. Estás correcto. Siul Zamot. Siul parece un nombre turco. Siul. Bueno. Escuchame. ¿Y cuándo surge? ¿Y cuándo surge y cuándo te das cuenta que lo tenés que decir cada vez que tenés una intervención? ¿Y va? En varias salas. ¿Te lo dice alguien? Porque por lo general hay alguien que se da cuenta y te dice che. No, no, pero eso nació por un editor. Es decir, viste cuando vos vas a grabar o venís al programa en vivo y estás caliente por otros problemas. No, a mí nunca me pasa. ¿No te pasa? Bueno, a mí me pasa dos por tres. Jamás. Entonces fui a grabar y salí diciendo, y va en varias salas cantando. Y digo al editor, borralo. Y me dice, ¿por qué querés borrarlo? ¿Por qué no? ¿Cómo voy a salir cantando? Segura. Y me dice, Jackie, dejalo. Y le hice caso. ¿Y hasta el día de hoy? ¿No? Y al otro día, eso fue un viernes, un sábado, yo estaba parado con el coche, me acuerdo, en Colonia y Andes, por ahí andaba, y un tasimetrista abre la ventana y me dice, en varias salas. No. Ya había... Ahí quedó. ¿Quedó? Ahí quedó. Señores, ya que Rodríguez se trata, ¿algún mensajes? Muy callada. Tenemos un montón de mensajes. Muchos muy interesantes. La gente te manda muchos mensajes. Muy callada. Callada, menos mal, agradecí que está callada hoy. No, no, no. Si no, no sabés las preguntas que hace. Dicen por acá, buenas tardes para todos, pero en especial al invitado, excelentes personas, él y su señora esposa. No sé si se acordará, pero el eterno agradecimiento a los dos de parte de Camila Olivera. Cumplieron el sueño de sus 15 años con Natalia Oreiro. Tuvo que buscar de mil maneras para localizarla cuando ella filmaba la película y lo lograron. Correcto. ¿Recordás? Sí, claro, claro. Aparte, es una historia muy linda porque ella cumplía 15 años y lo único que pedía como regalo era conocer a Natalia Oreiro. Y la madre me llama, eran del interior, no sé si siguen viviendo en el interior. La madre me llama y me dice, mirá, yo sé que Natalia Oreiro está filmando, era la de... Mixta Cuarembó. Mixta Cuarembó. Mixta Cuarembó, que la filmaban en el parque Rodó. Y me dice, sería brutal si usted puede lograr que mi hija, porque es lo único que pide. Y bueno, me fui a hablar con Natalia Oreiro y Natalia Oreiro me dio el ok, que la llevara. Y bueno, fue el mejor regalo que ella tuvo y que lo recuerda todos los años. Porque cada vez que me veo o me ve en la tele o siente algo, me hace hincapié. Estamos hablando de muchos años ya. ¿Ah, sí? No te podés comunicar con Al Pacino para el día de septiembre. Con Al Pacino tomamos un taxi en común. ¿En serio? En Venecia. Yo estaba esperando un taxi, subo por una puerta y él sube por otra. No. Y le digo, sorry, sorry, sorry. Y dice, ¿a dónde vas? Le dije, del hotel que iba. Dice, yo también voy. Ah, bueno. Entonces fuimos juntos. Y del susto, del susto... No le dijiste nada. No le dije nada. 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 Vos leíste el libro Conversaciones con... Lo único que hice fue decirle, cuando lo saludé al final, le digo, saludos a los Corleones. ¡Ah! ¿Vos leíste el libro Conversaciones con Al Pacino? No, no. Te lo voy a prestar. Bueno. ¿Sabés quién le hizo? Es una nota. Sí. El libro. El libro. No me acuerdo el nombre ahora. Sí. Pero es el único periodista del New York Times que le hizo una nota a Marlon Brando. Mirá. Entonces, cuando el New York Times le pide a Al Pacino la nota, Al Pacino dice, sí, pero que me la da este señor, que fue el que le hizo la nota a Marlon Brando. Te lo voy a prestar. Muy bien. Es una maravilla el libro. Acá, Luis de Tres Cruces te dice, un saludo a Jackie. Trabajaba en una sastrería donde se le hacían los trajes a medida. El sastre era Quintero. Sí, muy cierto. Ya. Porque te imaginás que mi estatura no es para cualquier mundo. ¡Ah! ¡Ah! Acá hay otro mensaje que dice, buenas tardes. Grande Jackie, que cuente la anécdota con Tom Hanks. Saludos, Javier. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué te pasa, Javier? ¿Se puede contar? Sí, obvio. Bueno. ¿A esta hora se puede contar? La anécdota de Tom Hanks es así. Después que logramos entrevistarlo a él, él estaba nominado por Filadelfia, que después ganó el Oscar. Mi mujer logra conseguir la entrevista con él, pero ¿qué pasa? Los americanos tienen un sistema, te encuadran al periodista con una cámara y encuadran al actor con otra cámara. Nunca te ven juntos. Segura. Y este... El famoso contraplano. Claro. Y a raíz de un comentario que me hicieron en Montevideo, de una persona que me paró en 18 de julio y me dijo, ¿Usted qué truco hace para estar con la figura? Y a mí me cayó muy mal. Claro. Entonces empecé a pedirle al cameraman que me filmara cuando yo entro, le doy la mano o cuando me despido. Muy bien. Cuando fuimos a hacer la nota con Tom Hans, que fue... Es otra historia haberla conseguido. Este... Pedimos que entrara el cameraman, que era Jorge Rodríguez de Canal 10. ¿Y qué pasó? Le dijeron, no, está todo instalado, acá no entra otra cámara. Muy bien. En el momento que estaba discutiendo la productora con la gente de Columbia, llaman, se abre la suite, nos llaman a nosotros, entramos, mi mujer entra por acá abajo y yo entro atrás y el cameraman, por supuesto, quedó afuera. Y Tom Hans, que estaba a una distancia como estás tú, le dice, ¿What happened? ¿Qué pasa? Y mi mujer le dice, mire, nosotros venimos de un país muy chico, realmente a usted lo conocen porque es un país muy cinéfilo. Bueno, usted va a ganar el Oscar, de acuerdo a lo que me dice el periodista, pero me pasa esto y le explica. Y Tom Hans dice, ¿Y vuestra cámara dónde está? Y le dice, está afuera. ¿Cómo se llama? Jorge Rodríguez. Se sacó el micrófono, lo dejó arriba de la mesa, se levantó, abrió la suite y dijo, ¡Jorge Rodríguez! Y Jorge Rodríguez miraba para todos lados. No me puede estar llamando Tom Hans. A mí no me puede estar llamando. Lo hizo entrar, lo hizo ubicar, yo estaba muy nervioso por la situación y él se dio cuenta por cómo estaba manejando las preguntas, es decir, lo confieso, estaba muy nervioso y cuando terminó me dijo, vení, ¿Cómo es que te llamás vos? Jackie, vení Jackie, me dijo, sentate acá. Y me dijo, escribime en español esto. Le escribo y él lo lee en español y me dice, para que tu país sepan que estuviste conmigo. Y me pasa el brazo. ¿Con qué? No termina ahí. ¿Apá? No termina ahí. Dos años después... O sea, esto viniste y lo pasaste acá, obviamente. Sí, sí, claro. Y hablar, bien. Dos años después lo veo en Venecia. Y mi hija me había pedido que le fotografiara y me acerco al mostrador. Por supuesto, nota no. Me acerco al mostrador y le digo, señor Hans, para mi hija, en fin, le explico. Me mira dos años después, baja los lentes y me dice, vos sos... A ver, déjame pensar. El chiquito de la tercera cámara. Jorge Rodríguez. Muy fuerte. Jorge Rodríguez. Se me paran los pelitos, ¿eh? Se me paran los pelitos. El amigo de Jorge Rodríguez. Sí, sí. Tom Hans, de los mejores. ¿Para vos quién es el mejor de todos? Hay muchos. Es decir, vos nombraste ya a varios. Al Pacino, Anthony Hopkins. Al Pacino, Malombrando, Tom Hans. Tom Hans. Pero yo los valorizo también cuando los ves, cuando los tratás. Seguro, claro. Que ves que son gente, ¿viste? ¿Y el más sobrevalorado o sobrevalorada de Hollywood? Y bueno, ¿sobrevalorado? Sí. Y bueno, DiCaprio está muy sobrevalorado. Sí, sí, sí. Y aparte, no es buena fin con la Academia de Hollywood. Es decir, no sé los problemas. Es decir, los actores tienen además determinadas condiciones para trabajar. No te olvides que ahora los actores son productores. Es decir, cuando tú ves, cuando empieza una película, ves que hay varias empresas que presentan la película. Una de ellas. Una es de ellas. Es decir, antes era un sueldo, era un cachet. Ahora participan de los resultados a nivel internacional. ¿Y en qué lugar, por ejemplo, yo tengo arriba del todo a Meryl Streep? Bueno, estamos hablando, por supuesto, por lejos. ¿Quién está cerca? Es la mujer más nominada para el Oscar. Tremendo, tremendo. Aparte, una actriz, una maravilla. Aparte, muy simpática. ¿Sí? ¿Simpática? Sí, sí. Muy simpática. Yo la conocí. Ella estaba haciendo un rol de una famosa cocinera. Y a los periodistas les hacían cocinar una tortilla. ¿No? Sí, sí. Le habían puesto un set con cocinas. Y ellas, al final, cuando vos hacías la tortilla, ¿no? Venía con una fuente, con un mozo, y te invitaba con champán. Ah, mirá. ¿No? Y lo lindo de eso es que tenías que tirar la tortilla para arriba. Tenías que dar la vuelta. Sí, sí. A mí se me fue al piso. ¿Qué hacemos con vos? Quedamos pegados. Pero no, es terrible, Meryl Streep. Entonces... Pero la película es increíble. No, no. Aparte, muy simpática. No hice entrevista con ella, pero en la poca relación, muy simpática. Aparte, con una memoria galopante. ¿Sí? Sí, sí. También. Hay actores que yo he quedado sorprendido. Por ejemplo, Antonio Banderas. Le pido un saludo para Uruguay. Él había estado en Punta del Este con su mujer, la anterior a ahora. Sí. ¿Eh? Sí, la que era mujer de Don Yoso. Melaniglis. Perfecto. ¿Eh? Tiene buena memoria, ¿eh? Bueno. Y estaba contento como lo habían tratado en Punta del Este. Y me dijo, escribime lo que querés que diga. Lo que vos querés que diga. Y yo le puse el nombre del programa, la hora, le puse todo. Le escribí una hoja. La leyó, puso la hoja acá y lo dijo sin equivocarse una palabra. Y todavía me dijo cuando terminó. ¿Querés que lo repita? Habla de gente. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Qué grande. Me encanta. Estaría todavía hablando con Jackie. Horas. Chusmeando. Ah, me estaba acordando de películas de La Casa de los Espíritus. Bueno. Flor de película. ¡Pah! Tremenda. Bueno, El diablo viste la moda, que es un poco, también, hay comedia. Sí. Pero, tremenda. Qué actriz maravillosa. Y muchas más, ¿no? Y va en varias salas. Quiero decirles que están todos invitados. Sí, me encanta. Están todos invitados. Fuimos compañeros del canal. Nos cruzábamos todas las tardes. No, pero andá para atrás. No, no. Andá para atrás. ¿A cinco? ¿A cinco? ¿Más para atrás? Ja, Jackie. Vamos a mostrar la cédula acá. Escuchá. Están todos invitados porque, Jackie, poneme el flyer. El... Es el... Ahí está. Ahí tenemos a Jackie Rodríguez Strata. Señores. Taller de cine interactivo. Esta vez el punto de encuentro. Digo esta vez porque... No sé. No sé por qué. El punto de encuentro será en la Sin Rival. Soriano 929. Y las reservas son al 2-903-2020. Muy bien. Acá tenís, tuviste... Espero que me visiten. Sí. Tengo... Yo tengo muchas ganas de ir. ¿Eh? De verdad, de verdad. Son invitados especiales. Te llevo el libro. Llevamos el libro, es cierto. Viste que acá tenés plano, contraplano y plano general. Sí, sí, sí. Te digo porque para que no digan, no, la nota con Carolla era trucada. No. Tuviste acá. Bueno. ¿Qué me decías, perdona? El libro. No, el libro. Me interesó eso. Sí, sí, sí. Te voy a apuntar. De alguna manera te lo hago llegar. Bueno, gracias por invitarme. Pero gracias a vos por venir. No, pero... Un crack. Lo hago con mucho gusto. Vamos arriba. ¿Eh? Cuando se aburran, me llaman. El aplauso para Jackie. Gracias, Jackie.